Hoy cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos Y el novio que tenía le escribió, diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda, más chula, más linda Ahora está puesta pa' bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda, más chula, más linda No comando da sequencia, louro do reggae O colección de la galera O showdown de los diálogos Estos povos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella de su moña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Pide que hay Aquí tengo pal de moña Y el plumelo bajo el traje La calla nativa Yo también nativo Y estoy lo que pilla Le debo hallar el eléctrico A ver si como ronca Se menea la buzadora No es que la seco Y me la llevo de que ahora A ver si es verdad que ella está Mordo reggae O considerado O considerado Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más culoso puse La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y sin luces La más dura de todas y se luce Tenía el Instagram privado Era público Fanático de la foto que publicó Tiene muchos detrás Yo no soy el único Porque siempre ha estado dura Esa nena Ella brilla sin prende y sin prende Y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo Te despele la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el pe de ti Tú tan linda con tu cuerpecito pe de ti Esa barriguita con más cuadritos que más Y where you look Mañana desayunamos fruity look Yo voy a darte Eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no apagues la luz Yo voy a castigarte Por tu madre cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Y el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero el nombre de novia ¡Yo quiero tiempo que te apagHis ¡Yo quiero OF 쓰 bub bears! ¡Yo quiero of 쓰 buboles!! cuestión de lo que era ud subió ¡ incociado,请 milacak edadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadš propia Adiós Pero la milen a son Como la milen a son A la milen? Vamos a la milen a un Ahora esta puerta para ella Es una puerta para ella Aunque siempre ha sido Ella se puso más quinta Chupa la milena a son Los chupa la milenap Alexa No hay ninguna como ella Y aunque siempre ha sido ella Mike Towers, Mike Towers, baby De Ría Rondón Junto a Montana de Producir Y los ilusiones de Young Hinks, baby